El triunfo fue justo, lo buscamos por todos lados y el equipo mostró personalidad. Es un partido donde nos tocó convertir, ir 1-0 y después por ahí tuvimos alguna situación o no la pudimos aprovechar y yo creo que por ahí era un partido donde lo teníamos que ganar sí o sí y yo creo que se vio eso. Era importante ganar, como lo era también importante el domingo anterior. Pero bueno, quedan 6 partidos más, donde son 6 finales para nosotros. Así que bueno, hay que salir con todo el partido que viene y también ganar. Siempre jugamos a la Boca, lo que pasa es que a veces los resultados cuando acompañan por ahí la gente lo ve como positivo y cuando no, no se juega a la Boca. Eso es muy relativo. Nosotros sabíamos que teníamos que mostrar personalidad, jugar para ganar y yo creo que lo hicimos. Tratar de ganar el campeonato, estamos en un buen camino y bueno, tenemos que seguir. Yo creo que si el resultado no hubiese sido positivo, el equipo por ahí no tiene personalidad y ahora tiene personalidad. Yo creo que hay muchos que no pueden opinar, que no saben lo que es estar ahora adentro del equipo o adentro del plantel. Y bueno, yo creo que este equipo tiene personalidad, pero yo creo que cuando no se obtiene resultado, cuando no se gana título, por ahí se dice cualquier cosa. La verdad que sí, todo lo que me apoyaron, agradecerle a todos los hinchas, a mi familia, a mis compañeros que son los que vivo día a día, me apoyaron mucho. Y sí, por suerte sí, hoy volvimos a ganar y más a la Boca, mucho más lindo.